Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celo No te diré quién, pero Suena por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Dime que me trata bien todo un caballero Pero si no cambiará que yo sé que primero Sé que te iba a dar bien, pero Tú te quieren como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Que agua y que vacaciones Y felicitaciones Muy linda en mi casa Lo que poseas Más que yo vea Más que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Que agua y que vacaciones Y felicitaciones Muy linda en mi casa Lo que poseas Más que yo vea Más que yo vea Como te pare bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Cumbia, 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 cumbia Y seguimos con las manos Viva arriba haciendo palmas Y las palmas Y suena la nueva onda Déjate de venir Y me dice La foto que tuve Y según el visito Que era tu cielo Pepe yo te conozco también Sé que pa' pagarme celo No te diré quién, pero Llorando por mí te quiero Por mí te quiero Déjame decirte Sé que mi tratamiento es solo un caballero Pero si no cambiara, que yo sé que primero Sé que te iba bien, pero No te quiero como yo te quiero Y puede que no te haga falta Aparece una escena Kawaii de vacaciones Mi felicidad lloré Muy lindo en mi sogra Lo que poseas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta Aparece una escena Kawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi sogra Lo que poseas Pa' que yo vea Como te vale bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Y seguimos con la mano, venga arriba Haciendo palmas Y las palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, 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 arriba Gracias.